el último impacto bueno, buenos días cuando estén la hora de que estén viendo este video estamos esperando a los alumnos de primero, de segundo ¿qué tanto se van a demorar? no lo sé ¿qué tanto se van a demorar? Buenas tardes profesor Buenas tardes 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 Bueno, el tema del día Seguimos con las galaxias Hemos visto las teorías Hemos visto algunos puertos Buenas tardes, profesor Pero hoy día Vamos a ver otros componentes De El universo Esto se les quito Que veis aquí Voy a cambiar de color Vamos a cambiar un color más Estamos aquí Tenemos entre los elementos Del universo Tenemos las nebulosas Esto que ven aquí Es una nebulosa Bueno, digamos que tiene la forma De una tortilla Quemada Y podrida Pero bueno, nebulosas Son enormes nubes De gas y polvo cósmico Creo que esto Es como el polvo Y esto es el gas concentrado A partir de ellas Se forman estrellas En sus centros No ves cómo se iluminan Ahí estamos formándose Las estrellas Nebulosas Seguimos Las galaxias Las galaxias ¿No? Sabemos que hay Muchos tipos de galaxias Sí ¿Ya? O sea, hay otro Esta es una figura De una galaxia ¿Ya? Y nos dice Las galaxias son grandes Agrupaciones De millones De estrellas Y nebulosas ¿No? Nuestra galaxia Se llama Vía galaxia ¿Qué significa? A ver Vamos a preguntar A ver por qué pasó Yo voy a mencionar La clase pasada ¿Qué es que ustedes Paran ahí? A ver A ver Bueno, yo pienso Que el destino Es muy importante Así que lo vamos a A dejar a la roleta ¿Ya? Vamos a dejar Que la roleta Decía Quién va A participar Sí, yo pienso Que lo más justo Para que no haya Problemas Mi profesor En fin ¿Cuál era usted? No, ojalá Que no termine Último Como la otra vez No, no, no No, esto es solamente Una pregunta A ver Cárdenas ¿Está aquí Cárdenas? Sí, profesor A ver Cárdenas Es una pregunta No tiene nada Que ver con la nota Nada Es una pregunta Que yo dije Que yo expliqué La clase pasada A ver Acá el concepto De la galaxia Uno dice Son grandes agrupaciones De millones de estrellas Y nebulosas Nuestra galaxia Se llama Vía larga ¿Qué significa Vía larga? A ver Camino de leche Exactamente Camino de leche ¿Ya? Eso es Entonces estamos viendo Que nuestra galaxia Está compuesta Por nebulosas Y galaxia ¿Ya? Luego tenemos aquí Estrellas ¿No? Entre las estrellas Más destacadas Tenemos El sol ¿Ya? El sol ¿No? Una de las estrellas Más principales De El sistema solar ¿Ya? La No dice El sol Estrellas Las estrellas Son astros Que tienen luz propia ¿No? No Más un poquito A ver Son luz propia Y emiten calor Son esféricas Esferas O sea Bolas Gigantescas Gigantes de gases Que brillan En la oscuridad El sol Es una de ellas Luego tenemos aquí Los planetas ¿Ya? Tenemos también Los planetas ¿Qué nos dicen Los planetas? Nos dicen lo siguiente Los planetas Son cuerpos Rocosos Porque son Fólios O gaseosos Con formas Esféricas ¿Ya? Y sin luz propia ¿No? Los planetas No tienen Luz propia Las estrellas ¿No? Eh Sin lo propio Los planetas Como puedes ver aquí Giran Giran Están girando ahí Giran Alrededor De la estrella De las estrellas Y reciben La luz Y el calor ¿No? ¿Ya? ¿Cómo se llama Ese movimiento Que giran Que giran Los planetas Alrededor de El sol A ver Vamos a hacer Una pregunta ¿Se puede? ¿Se puede? A ver De la cruz ¿Estás aquí De la cruz? Sí Sí Profesor La pregunta Es la siguiente ¿No? A ver Ya sabemos Ya sabemos Que Eh Los planetas Giran Alrededor De las estrellas Especialmente El sol ¿Cómo se llama Ese movimiento De la tierra Cuando gira Alrededor del sol ¿Te acuerdas? Si no te acuerdas No hay problema Estamos aquí Para aprender ¿Ya? Se le llama Sería Órbita Órbita No No me refiero A este También se le llama Órbita Pero ¿Cómo se llama El movimiento? Movimiento Órbita 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 Cuando te hablas De órbita Es cuando Da la vuelta Órbita Sobre su propio Ese ¿No? Está dando Vuelta Sobre su propio Ese ¿No? La órbita Es del camino Del desplazamiento ¿No? Pero también Se le conoce Como movimiento De traslación Dislado Traslación Movimiento Cuando el planeta Da vueltas 24 horas No Pero aquí no Es traslación ¿Ya? Entonces donde dice El camino Que recorre Alrededor De la estrella Le denomina Órbita Ese es el camino Pero si te digo Del movimiento Es Traslación ¿Ya? Una cosa es Órbita Y otra cosa es Traslación Trata a veces Es lo mismo Depende De cómo te formule La pregunta Nomás ¿Ya? Depende De cómo te formule La pregunta Seguimos aquí A ver Los satélites Nos dice aquí Los satélites Ya tenemos Varios satélites Entonces dice Los satélites Son astros Que no tienen Luz propia ¿No? Pero giran Alrededor De los planetas La luna Es el satélite De la tierra Vamos a tener Una pregunta Preguntón aquí ¿Ya? Y la pregunta La siguiente La pregunta Es Martos Jara ¿Están aquí? Martos Sí, profesor Martos Jara A ver Martos Jara La pregunta Es la siguiente ¿Con qué otro Nombre Se le conoce A la luna? ¿Sí? A ver Si te acuerdo Tiene el nombre De una cantante Muy famosa Hay una pista Ahí El nombre De una cantante Muy famosa A ver A ver Dime ¿Te acuerdas? No Si no te acuerdas Dime nomás Y ya Lo recordamos aquí Ah Martos Martos ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Creo que no te acuerdas A la luna Se le llama También Selene ¿Ya? A la luna También se le llama Selene Acuérdate bien ¿Ya? Selene ¿Ya? Y nos dice Aquí Nos dice No La luna Es el satélite De la tierra En si La historia De la luna Nos dice Lo siguiente Hace mucho tiempo Cuando el planeta Recién se estaba formando Y como tú sabes Todos los planetas Todos Tienen Su gravedad La gravedad Es lo que te atrae ¿Ya? Es una fuerza magnética Que Que nos atrae ¿Ya? Nosotros Nos salimos volando Por la gravedad Nos salimos volando Por la gravedad Del planeta ¿No? Hace mucho tiempo Hace millones Y millones de años ¿Ya? Pasó algo Un Meteorito ¿Ya? Estaba Pasando Por la tierra No era muy grande Pero si podía acabar Con la vida Del planeta Pero Lo que pasó Fue lo siguiente Como no iba Tanta fuerza Este Este asteroide O meteorito O lo que quieran llamar La gravedad De la tierra Lo atrapó Lo jaló Y lo chapó Lo chapó ¿Ya? Y con el tiempo Este pedazo De meteorito Se convirtió En la luna Nuestro satélite De la ciudad ¿Ya? Esa es la historia Obviamente Que quizás Segundaria Ya lo vamos a ver Un poquito más Más profundo Yo te lo puedo Estar haciendo más Para que Que nos llegas Muy bien ¿Ya? Eh Eso es lo que pasa Chicos ¿Ya? Esa es la historia De la luna Obviamente Que Todo cuerpo Todo Todo planeta Que tenga Un cuerpo Celeste ¿Ya? A su lado Se le llama Satélite Los satélites Pueden ser Naturales ¿Ya? O artificiales ¿No? Como las Pequeñas naves Que envían Los drones Que envían Los científicos Para investigar Los planetas Esos son Los satélites Naturales ¿Ya? Vamos a sacar Un comentario A ver ¿Ya? No, no, no La luna Nunca cayó En el espacio La luna Nunca cayó En la tierra Por su caso La luna Estaba pasando Cerca de la tierra Pero Gracias a la fuerza De gravedad La tierra Se lo jaló ¿No? Y la luna Quedó atrapada En la gravedad De la tierra La luna Está atrapada En la gravedad ¿No? Entonces Es por eso Que se convierte En nuestro Satélite Natural ¿Ya? Y existen Dos tipos De satélites Los satélites Naturales Y los satélites Artificiales ¿No? Tú cuando ves Tu celular Y ves que Tienes señal Tienes wifi Este es por El satélite ¿Ya? Ahora si Seguimos Los planetas Existen Dos tipos De planetas ¿Ya? Los planetas Enanos Enanos ¿No? Acá solamente Este puesto Uno Solamente Se está poniendo Los planetas Enanos Pero la próxima Vamos a ver Los tipos De planetas Los planetas Enanos Son astros Y al igual Que los planetas Pero son más pequeños Giran en torno A las estrellas Frutón Es un planeta Enanos ¿Ya? Existen Los planetas Enanos Que son los primeros Cuatro planetas Del sistema Solar ¿No? En la Tierra Está incluida En esos planetas Enanos Son pequeñitos Pues Son pequeños Por eso se llama Planetas Enanos Los planetas Exteriores O gigantes Son los que Le sigue ¿No? Vamos a Venos La Tierra Marte Ahora Tenemos aquí Otro Más Entre otros cuerpos Del sistema Tenemos los Asteroides ¿Qué es un asteroide? Son fragmentos De rocas Que giran En torno A las estrellas ¿No? Son fragmentos De rocas Que están ahí Cerca a las estrellas Un planeta O viaja Por el espacio ¿No? Los asteroides Que chocan Con planetas O satélites Se denominan Meteoritos ¿No? Y el asteroide Es una piedra Ahí Estática ¿No? Pero cuando Chocan Con un planeta Se le llama Meteorito ¿Ya? Que te quede bien Quédate acá Los meteoritos Que no alcanzan La superficie Y se desintegran En la atmósfera Se le llama Estrellas Jugar Miren ¿Ah? Tenemos aquellos asteroides Que son cuerpos O por los grandes En órbita Cuando caen a la Tierra Estos asteroides Se convierten En meteoritos ¿No? Y luego Cuando pasan Por la atmósfera Se desintegran Y se convierten En estrellas Jugar ¿Ya? ¿Está claro Hasta aquí chicos? ¿Hay alguna duda Concusión que tengan Por esta parte? A ver Profesor Podría retroceder A la anterior Ok Como quieras A ver Vamos a la próxima Aca Ok ¿Ya? ¿Cuánto? Ok Ya Ya hemos visto Los asteroides Los asteroides Pueden ser O se pueden convertir En meteoritos Y en estrellas Fugadas Luego tenemos aquí Los cometas Los cometas Son astros Helados ¿No? Que giran En órbitas Más ovaladas Cuando pasan Cerca de una estrella El calor Del vapor ¿No? Hace que Tu cola Parezca como Se encendiera ¿Ya? Solo que tú Puedes ver acá Los cometas ¿Hasta acá Hay preguntas chicos? ¿Hasta acá Hay preguntas? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Ya? Profesor ¿Cuál es tu pregunta? No profesor No hay pregunta A ver Bueno sí Vamos a un par De repasos Para ver si Han estado atentos ¿No? Es sin nota Obviamente No tiene nota Si no sabes Ya no hay problema ¿No? Estamos aquí Para aprender No te preocupes Tú tranquila Yo no he visto ¿Ya? Así que vamos A ir Obviamente Que los que ya Han salido No van a volver A salir Lo siento Es por ellos ¿Ya? Sí Vamos a que Ya Bien Bien María Claudia No está No está Le toca a María Claudia De primerita Y no está justo Cuando vea el video Uy Dios mío Se van a arrancar Los pelos No Me tocó primero Yo no estuve ahí A ver Yo no estuve ahí Daniela Huanca ¿Estás aquí Daniela Huanca? ¿Daniela? Sí Profesor Daniela Una pregunta Preguntona Aquí A ver Daniela ¿Qué son las nebulosas? Profesor ¿Eso vale de nota? No No hay nota Estamos repasando Antes de los orales ¿Qué son las nebulosas? A ver Que no lo sabes No hay problema Pero dime Nomás para eso ¿Ya? ¿Son nubes? Sí Son enormes Nubes de gas Y polvo ¿Ya? Ya profesor No te preocupes A ver Seguimos ahí Ventosilla ¿Está aquí Ventosilla? Nicole Ventosilla No está Nicole No hay ni No sé quién será Nicole ¿Tiene más falta? A ver Bislao De las nebulosas ¿Qué se forma? De las nebulosas ¿Qué se forma? ¿Qué se forma? A ver Si no lo sabes Vilón No hay problema ¿Ya? ¿De las nebulosas? ¿Quién le lió? No De las nebulosas se forman las estrellas Las estrellas Las estrellas A ver Seguimos A ver Rufasto Sí profesor Sí profesor Rufasto La pregunta es la siguiente Rufasto A ver ¿Qué son las galaxias? ¿Qué son las galaxias? A ver Rufasto Rufasto Que son las galaxias A ver Rufasto Te vamos a ayudar Ya Son Agrupaciones De billones De estrellas Y nebulosas Rufasto No te preocupes Tú Estamos acá Repasando Antes De los orales Así que Tranquilo No A ver Calderón Camargo A ver Calderón No sé Camargo Amargo A ver La pregunta Es la siguiente ¿Cuál es? ¿Cómo se llama Nuestra Vía Láctea? ¿Con qué otro nombre No Este ¿Cómo se llama Nuestra Galaxia? ¿Cómo se llama Nuestra Galaxia? A ver Calderón Carmona A la una Nuestra Galaxia Se llama Vía Láctea Yo mismo Lo había dicho Hay que estar Más atento ¿Ah? Hay que estar Más atento Seguimos ahí A ver Serván ¿Está aquí Serván? Serván Cristian No está No está No está Cristian No ha venido Cristian No A ver Lárico A ver Lárico Lárico La pregunta Es la siguiente ¿Qué son las estrellas? Lárico ¿Qué son las estrellas? A ver Lárico Lárico Sí Son astros Que Tienen luz propia Y emanan calor ¿Ya? No te olvides Esa parte Y emanan calor Lárico 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 No Amén Britannic Amén Britannic ¿Está aquí? Sí A ver Amén Britannic La pregunta Es la siguiente A ver ¿Qué son los planetas? ¿Qué son los planetas? ¿Cómo se definen? A ver Amén Britannic Los planetas Son cuerpos rocosos O estéricos ¿Ya? Rocosos O gaseosos De forma esférica Que no tienen luz propia ¿Ya? Amén ¿Sí, Kaori? No, profesor Estoy rezando Para salir Antes de salir Última A ver A ver Monja 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 Mi gusto sale Sí funcionó Ahora todos Explicar la táctica Gracias A ver Monja ¿Qué son los satélites? ¿Qué son los satélites? ¿Qué son los satélites? A ver ¿Qué son los satélites? ¿Los satélites, profesor? Sí, los satélites Son astros Que no tienen luz propia Ya ¿Qué más? Y giran alrededor De los planetas Exactamente monja Tú lo has dicho monja ¡Qué cortes! ¡Sí! ¡Qué cortes! ¡Gacha Antoine! ¿Antoine está aquí? ¡Gacha Antoine! ¿Está aquí? No, no está Ha venido acá Queremos que esté bien nada más ¿No? A ver Y por descarte Carlos Zucillo ¿Estás aquí Carlos Zucillo? Carlos Zucillo Carlos Zucillo ¿Está aquí? Tampoco está Carlos Zucillo Dios mío Carlos Zucillo Tiene Cinco faltas Ah sí Estaba haciendo Bueno chicos Eso ha sido todo Último comentario Antes de terminar esto Como dice No está Profesor va a ver Práctica Y la próxima Gracias El viernes de fiesta Ya saben ya Este día En el viernes de fiesta Se decide Entonces chicos Uno no se olviden Cumplir con la tarea ¿No? Porque si no Me voy muy mal Sí 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 ¿No? Sí bueno Pues chicos Nos vemos Cuídense Chaíto Hasta luego Profesor María Tchau Chau, chau.